TIEMPO IMPERFECTO EN ESPAÑOL TIEMPO IMPERFECTO Verbos terminados en IR Video número 23 DESCUBRIR TO DISCOVER Yo descubría Tú descubrías Él, ella, usted descubría Nosotros, nosotras descubríamos Vosotros, vosotras descubríais Ellos, ellas, ustedes descubrían Los científicos descubrían información muy importante DESCRIBIR TO DESCRIBE Yo describía Tú describías Él, ella, usted describía Nosotros, nosotras describíamos Vosotros, vosotras describíais Ellos, ellas, ustedes describían Elena describían Elena describía su infancia en un par de párrafos Existir Existir Tú existes Yo existía Tú existías Él, ella, usted existía Nosotros, nosotras existíamos Vosotros, vosotras existíais Ellos, ellas, ustedes existían Los mayas Los mayas ya existían Desde hace mucho tiempo Sufrir To suffer Yo sufría Tú sufrías Él, ella, usted sufría Nosotros, nosotras sufríamos Vosotros, vosotras sufríais Ellos, ellas, ustedes sufrían Raúl sufría de un fuerte resfriado Unir To unite Yo unía Tú unías Él, ella, usted unía Nosotros, nosotras uníamos Vosotros, vosotras uníais Ellos, ellas, ustedes unían Mis abuelos unían A todos los miembros de la familia Admitir To admit Yo admitía Tú admitías Él, ella, usted Admitía Nosotros, nosotras admitíamos Vosotros, vosotras admitíais Ellos, ellas, ustedes admitían El entrenador nunca admitía las faltas que el árbitro señalaba Cumplir To fulfill Yo cumplía Tú cumplías Él, ella, usted cumplía Nosotros, nosotras cumplíamos Vosotros, vosotras cumplíais Ellos, ellas, ustedes cumplían Mis padres siempre cumplían con sus promesas Deprimir Deprimir To depress Yo deprimía Tú deprimías Él, ella, usted deprimía Nosotros, nosotras deprimíamos Vosotros, vosotras deprimíais Ellos, ellas, ustedes deprimían Mi perro Mi perro se deprimía mucho Mi perro se deprimía mucho Cada vez que estaba solo Partir To leave To depart Or to divide Yo partía Tú partías Él, ella, usted partía Nosotros, nosotros, nosotros partíamos Nosotros, nosotras partíamos Nosotros, vosotras partíais Ellos, ellas, ustedes partían Mi abuelo partía la leña con un hacha Interrumpir Interrumpir To interrupt Yo interrumpía Tú interrumpías Él, ella, usted interrumpía Nosotros, nosotras interrumpíamos Vosotros, vosotras interrumpíais Ellos, ellas, ustedes interrumpían Quique interrumpían Quique interrumpía a su maestra Muchas veces Acudir To attend Yo acudía Tú acudías Él, ella, usted acudía Nosotros, nosotras acudíamos Vosotros, vosotras acudíais Ellos, ellas, ustedes acudían Mis padres siempre acudían a las reuniones de profesores Combatir To fight Yo combatía Yo combatía Tú combatías Él, ella, usted combatía Nosotros, nosotras combatíamos Vosotros, vosotras combatíais Ellos, ellas, ustedes combatían La policía La policía combatía Todos los ladrones de la ciudad Círculo de verbos número 23 Imperfecto de los verbos terminados en ir En este video Estudiamos los verbos Descubrir Describir Existir Sufrir Unir Admitir Cumplir Deprimir Partir Interrumpir Acudir Y combatir Aquí tenemos la segunda parte O la parte inferior de este círculo de verbos Con las raíces de estos 12 verbos terminados en ir Para conjugarlos en tiempo imperfecto Con todos los pronombres personales Por favor, recuerda Suscríbete totalmente gratis a este canal Comenta Comparte este video con tus amigos O en tus redes sociales Regálame un like o un me gusta Si esta clase fue de tu agrado Marca este video como uno de tus favoritos Y recuerda activar la campana de notificaciones Para que te lleguen las alertas Cada vez que subimos una nueva clase Yo espero verte en nuestro próximo video O próxima clase Mi nombre es Raúl Joven León Y mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail.com Spanish verb conjugación La conjugación de los verbos en español La conjugación de los verbos en español